Lucha Libre Mira, te comento, Edson, ellas fueron a comer a tepantacos y entonces ellos me comentaron que tenían una asociación donde ayudan a niños de la calle, niños con cáncer, niños enfermos y que solicitaban medicamentos. Yo tenía, no sé, más de mil medicamentos ahí que muchos se me estaban echando a perder porque los compañeros luchadores, familiares no iban, entonces yo se los doné a ellos, a ellas, a la Fundación Invisible. Entonces, sí, estamos requiriendo, porque yo les pregunté, bueno, ¿ustedes les pagan o no les pagan? No, ellos lo hacen altruista completamente, o sea, sus gastos, todos, ellos las pagan, las pagan. Todo por ayudar, ya se pueden explicar ellas cómo está la asociación. Es una Fundación Invisible, es ahora de la mano de la lucha libre, que al final siempre se asemeja a toda esta parte, los superhéroes que pueden ser los luchadores. Entonces, ustedes, pues al final también haciendo esta parte, ¿no?, de superhéroes, apoyando a los jóvenes, tratando también de dar un resurgimiento para todos. Claro que sí, mira, cuando nos acercamos al fantasma, él muy noble dijo, claro que sí, les ayudo. Gracias a él hemos hecho realidad, sobre todo los sueños de los niños, que dicen, ay, la lucha libre están apoyando, están al cien con ustedes. Claro que sí, el fantasma y la familia luchística nos ha apoyado al cien. Gracias a él hemos llegado a muchos medios de comunicaciones, hemos llegado a, tanto a recoger medicamentos, y gracias a él, las personas como que se han sensibilizado para apoyarnos. Y sobre todo necesitamos más apoyo, porque ya no tenemos. Ahora, por medio del COVID, muchas familias se quedaron desamparadas. Necesitamos medicamentos, zapatos, ropa, despensas. Entonces, nosotros nos movemos como podemos, no recibimos salario, y gracias también al fantasma, esos medicamentos que nos ha hecho llegar, las personas también no tienen dinero para pagar. Entonces, les damos el medicamento. Exactamente. Ya nos están hablando un poquito de qué es lo que necesitan los jóvenes, de qué forma se pueden acercar, cuáles son las plataformas en las que pueden llegar a ustedes para hacer estas donaciones, cómo puede ser este proceso para que al final la gente también lo entienda. Sí, pues muchísimas gracias. Digo, agradecemos de antemano aquí al fantasma, nuestro gran amigo, que, como decía mi compañera, efectivamente, desde hace, desde que nosotros nos acercamos a él, no nos ha dejado. Hemos estado haciendo un muy buen equipo, y pues agradeciendo una y mil veces a él y a toda la familia luchística. Digo, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede? Ok, perfecto. Para que apoyen. Claro que sí, nosotros los invitamos a que nos apoyen, a que nos sigan a nosotros en las redes sociales. Aparecemos como Los Invisibles, Naucalpan. Si bien nacimos como colectivo en Naucalpan, nosotros también vamos a diferentes lados. Si es otra, por ejemplo, ahorita estamos en Azcapotzalco, San Pedro Jalpa, y a través de las redes sociales. Ese es en la página de Facebook, en Instagram también nos encuentran, en las páginas de su servidora, como Miriam Alceda, también me encuentran. Nosotros ya sea a través de vía telefónica o la petición directa a través de la página. ¿Quién solicita y quién nos puede donar? Y nosotros nos ponemos en contacto con ellos y lo hacemos. Dulce, ¿cuáles son los productos o necesidades que tienen de primera instancia ustedes? ¿Qué es lo que la gente les puede donar? Si puede haber donaciones en efectivo, ¿cuáles son esas cuentas si existen? Mira, ahorita estamos recibiendo, tenemos mucha demanda de sillas de ruedas, tanques de oxígeno, también nos llegaron a solicitar por medio del COVID todo lo que ha pasado. Entonces, la gente de bajos recursos no tienen para eso. Entonces, es cuando solicitamos todo ese apoyo, despensas, lo que es abarrote, verdura, porque se les lleva día a día a las personas, comida caliente, que se les ha llevado comida caliente, zapatos, juguetes para los niños. Ahorita hay familias que quedaron desintegradas por lo mismo del COVID. Abuelita, papá, llegaron a faltar y los abuelos están haciendo cargo de los nietos. Es donde entramos nosotros, tanto económicamente, moralmente, y entran los medicamentos, entra el apoyo de despensas. Para los niños se les da el apoyo, también becas, se han solicitado becas, se les ha entregado a los niños, buscamos la manera. Deportivamente también, les ayudamos en el deporte, se les brinda lo que necesitan. Bueno, pues ahí está la lucha libre, obviamente, de la mano de estas fundaciones, tratando de apoyar, pues, de la manera, en la medida de lo posible, y ya lo dijo el fantasma, ¿no? A seguir ayudando, ya están las plataformas que se acerquen a la plataforma de Invisibles. Gracias por ayudar y, pues, ya dieron ellos, este, dónde se pueden comunicar con ellas, para que, pues, lo que no, lo que no ocupen, que lo donen, y ellas la van a dar a alguien que lo va a ocupar. Una situación interminable, esta parte de las donaciones, de todas las necesidades que a veces se tienen, pero poniendo un granito de arena, creo que se puede llegar a grandes cosas. En efecto, precisamente, dentro del colectivo social, nosotros tenemos lo que le llamamos Mercado Rólalo. En Mercado Rólalo es como nos aterrizamos, perdón, todas las donaciones, zapatos, ropa, ¿qué les pedimos? Que sean en buen estado. Si son medicamentos, si es comida, que esté bien. La ropa que no esté sucia, que esté bien, para que nosotros la podamos, precisamente, rolar. Y ese es el gran trabajo que nosotros venimos haciendo. Digo, no solamente en Naucalpan, sí estamos enfocados en Naucalpan, porque, obviamente, pues, ahí nació el colectivo. Pero si nosotros nos podemos, a través de la lucha y la suma de muchos amigos y la suma de voluntades, poder llevarlo a otros lados, pues, adelante, nosotros somos materia dispuesta. Perfecto, pues, agradecerles muchísimo, nuevamente, si nos pueden ayudar nada más con las redes sociales, por último, de la fundación, para que, pues, el público, precisamente, vaya. Ok, aparecemos en www.losinvisibles.mx. En Facebook estamos como Los Invisibles, Naucalpan, Los Invisibles con ellas, porque también tenemos una página para puras mujeres. Entonces, donde bajamos mucho contenido de apoyo psicológico, y, bueno, quienes necesiten el apoyo, nosotros estamos ahí, en Instagram. Y, pues, la página de sus servidores, Miriam Alceda, como colaboradora, precisamente, del colectivo Los Invisibles. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, como siempre. Agradecerle muchísimo el apoyo y, sobre todo, reconocer la labor que se realiza. Muchísimas gracias, sobre todo al Fantasma y a la familia Luchística, por todo su apoyo. No, y gracias a ustedes, Edson, porque, pues, gracias a ustedes, pues, millones de gentes nos van a ver, nos van a ver, y ojalá, pues, se comuniquen con ellos para que le donen algo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.